Hay un estado en particular que arrancó sin el semáforo rojo y es el estado de Zacatecas. En la telefónica está Alejandro Tello, es el gobernador del estado de Zacatecas. Gobernador, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. ¿Cómo está, Nacho? Buenos días, muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros, gobernador. ¿Qué hizo Zacatecas para arrancar en semáforo? ¿Qué es naranja, correcto? Naranja, efectivamente. Pues mira, Nacho, la realidad es que nada extraordinario. Fueron una serie de medidas que puso el gobierno, pero la realidad es que es la gente. Se escuchaba perfectamente y coincido. Somos muy dados a pasarnos los semáforos, a no respetar los ordenamientos. Y bueno, creo que la gente en Zacatecas en determinado momento entendió la magnitud del problema. Y ojalá y así siga, porque todavía esto no se acaba. A ver, a ese punto iba, gobernador. Ahora el reto es mantener no solamente el semáforo naranja, sino pasar a amarillo y luego terminar en verde, gobernador. ¿Cómo no pasar a rojo? ¿Cómo mantener y mejorar la situación en Zacatecas? No va a ser fácil, Nacho, no va a ser nada fácil, porque la gente está saliendo a la calle, porque ellos entendían o entendíamos que el primero de junio, claro que está mal, pero decíamos el primero de junio la nueva normalidad y la gente quiere regresar, está desesperada en casa y eso puede ser muy riesgoso. ¿Está confundida, diría gobernador? Sí, está confundida, está aburrida, está desesperada, está necesitada, Nacho. También hay que entender la economía de las familias en un lugar pobre como Zacatecas, un estado pobre, pues depende mucho de la subsistencia diaria. Totalmente. Entonces, pues va a ser nada sencillo, no pasar a rojo y sí pasar mejor a amarillo. Ahora, dígame, gobernador, ¿cuál es el último reporte que tiene? Le pregunto por los contagios, le pregunto por los desafortunados fallecimientos y por la ocupación hospitalaria en Zacatecas. Yo cerré el día de ayer, Nacho, con 311 contagios, lamentablemente 37 decesos en paz descanse y, pues bueno, nuestra ocupación de camas es muy baja. El día de ayer tenía en mi hospital COVID, el sector salud, cuatro personas. Realmente es muy, muy bajo, está en un 6%. Entonces, ese no es el reto ahorita, las camas hospitalarias, los ventiladores. El reto es no crecer en contagios. Y bueno, pues el llamado insistente a la gente es a quedarse en casa. A quedarse en casa. El semáforo, usted sabe la discusión que hubo con la Comisión de Salud de la CONAGO cuando se reunieron con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, si el semáforo lo iba a disponer el gobierno federal, si iba a ser una disposición local. ¿En qué posición está el gobernador de Zacatecas? Mira, mi posición era, estoy de acuerdo con el semáforo nacional. Sin embargo, nuestra pelea, nuestro reclamo en ese momento era que los estados tenemos diversidades. Zacatecas es un estado muy grande, muy extenso, poco poblado. Yo decía, oye, de un extremo a otro son 600 kilómetros. No puede haber las mismas condiciones, no son las mismas realidades. Y bueno, se nos permitió semaforizar ya en lo particular. Claro, yo estoy en naranja, pero yo puedo tener un municipio en rojo o puedo tener uno en amarillo. Claro que en estos momentos no lo tengo. Y esa era la discusión. Que se nos diera libertad del interior de nuestros estados, pues generar políticas diferenciadas. Sí. Comienzan actividades. ¿Qué se retomó ayer, gobernador? ¿Cuáles son las actividades que habían sido declaradas no esenciales y que comenzaron a operar desde ayer? ¿O que comienzan a protocolizar la reapertura? Pues mira, prácticamente todas. Como esenciales, Nacho, teníamos la cuestión que tiene que ver con alimentos, con seguridad, con salud. Pero los negocios, entiéndase, hoteles, restaurantes, cerreterías, papelería, todo. Todo el comercio estaba cerrado. A regañadientes, yo lo entiendo, porque se pierden recursos, se pierden empleos. ¿Ahora reabrieron? Sí, están reabriendo la gran mayoría. Claro, con el personal indispensable, con las medidas de sanidad. Estamos monitoreando desde ayer. Sí te puedo decir que en Zacatecas ayer salió mucha gente ya a la calle. Sí me preocupa. También entiendo lo que tiene que ver con la economía. Y bueno, pues vamos a tener que lidiar, empezar a lidiar con esta nueva normalidad o realidad. Sí, o anormalidad, como la llamamos aquí. Gobernador, le agradezco mucho. ¿Se respetan los semáforos en Zacatecas? La verdad, cuando está parpadeando el semáforo, ¿qué hace un zacatecano? No, no, pues le pisamos, hay que ser honestos. La verdad, ojalá y este sí, este es el semáforo, porque este semáforo... Bueno, todos salvan vidas, pero es bien importante respetar eso. Le mando un abrazo, gobernador. Gracias. Un abrazo, Nacho. El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, de Pisa y Corre.